Hoy martes casero voy a preparar una deliciosa sopa de frijoles, un manchamanteles y un arroz con leche de mi abuelita. Así que no se puede ir y entonces cocinemos juntos. Se gusta que nos acompañe hoy martes casero y cocinemos juntos. Muy buenos días, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta maravillosa caja que es la televisión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a toda la gente que nos acompaña en las madrugadas a la 1 y media de la mañana, de 1 y media a 2 y media. Se los agradecemos en el alma que nos reciban muchos besos y muchos abrazos. Y el día de hoy es martes, es martes casero. Y estos martes me gustan mucho porque como que retomo todo lo que se hacía en mi casa. Me encanta hacer esta sopa de frijol con especias. Lo voy a acompañar con tiritas de tortilla, frititas, delicioso. Luego voy a hacer un manchamanteles. Ese manchamanteles que tanto nos gusta con frutas, con chorizo, con carne de puerco, delicioso. Y para terminar voy a hacer el típico arroz con leche que hacía mi abuelita Lupita. Ella me lo enseñó a hacer cuando yo era niña y la verdad me encanta. Es un arroz con leche que sí lleva sus pasos, por eso es muy importante que no se pierda en el programa. Y lo vamos a hacer delicioso, lo vamos a usar a la usanza antigua. Y para empezar el día de hoy, nuestro refrán del día es camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente, muy bien. Camarógrafo que se duerme. Ponen a otro, ponen a otro. Bueno, esos refranes me encantan. Sí, exactamente, son refranes maravillosos que la verdad son, son la verdad típicos de nuestra cultura mexicana. Y bueno, voy a empezar a freír mi cebolla antes de que pase cualquier cosa, hasta me los digo los santos y todo para que se vaya friendo, porque es que esté muy bien, muy bien sufriéndose, como dicen por ahí las mamás, está sufriendo. Y les quiero decir que es el santo de Monserrat. Monserrat, la hermana de Paquito, Monserrat. Monserrat, en España ha de haber muchísimas Monserrat. Anastasio, Anastasio. Anastasio, el de la Cenicienta. Bueno, pues es Anastasio, es lo mismo, casi, casi. Anastasio Somoza. Ese, ¿quién era? Me suena, me suena. ¿El presidente de Nicaragua? Exactamente. Federico, San Federico. Federico Chopán. Federico Peluche. El primo Federico de Paquito. Federico García Lorca. ¿Kiko? ¿Qué Kiko ni qué Kiko? Kiko, el de Chavo. Ah, Kiko, el de Federico. Ah, el del Chavo, Federico, que es Kiko, muy bien. A ver, silencio. El mejor santo del día. Tertuliano. ¡Tertuliano! Ese es un buen santo, ese es muy buen santo. Me parece muy bueno, la verdad, Tertuliano. Tertuliano, ven acá. Eso, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver la historia de la olla del barro, pero antes les quiero decir que hoy voy a aprender a usar el metate. El metate. Viene a darme clases de metate y está conmigo, Elcy Méndez, como siempre, para poder platicar de la historia de México dentro de la gastronomía. Vamos a ver la historia de la olla del barro y ahorita regresamos a hacer esta deliciosa sopa de frijol. La prisa con la que se cocina hoy y la idea falsa de que son frágiles han hecho que la olla de barro se asocie con una gastronomía lenta y antigua. Esta olla, también conocida como marmita, es elaborada mediante técnicas de alfarería y entre las ventajas que tiene sobre las ollas de metal es que al ser esmaltadas en su interior, la comida no logrará pegarse. Además, su duración tardará décadas. Su precio es muy barato y las puedes encontrar desde 60 hasta 250 pesos. Estamos de regreso y siempre es bueno saber de lo que estamos platicando. La olla de barro es tan importante. ¿Quiú? ¿Ya me habías dicho que Quiú? No, 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 no. Ok, perdón. Señora, ya sabe ahora lo que es una olla de barro. Bueno, estoy terminando de saltear mi cebolla. Ese es el término exacto que estoy usando, saltear. ¿Qué significa saltear? Es sudar un alimento en muy poquita grasa. Y en este momento está la cebolla, ya está frita. Voy a agregar el ajo. Ajo. Comino. Mmm, ese olor me empieza a gustar. El comino, en cuanto lo ponemos, empieza a desprender ese aroma delicioso, que es muy antojable. Y chile serrano, al gusto. Así ya, así ya. Está muy fácil de hacer esta sopa, muy, muy sencilla. Y yo abrí dos latas de frijoles. Y los voy a agregar. Marca. Marca. ¿Alguna marca buena? Marca patito. Marca patito. Y voy a agregar caldo de pollo. Lo voy a dejar cocinar por aproximadamente nada más de tres a cuatro minutos. Nada más. Ya todo lo demás está cocido. No necesito que esté cociéndose muchísimo. Ya está todo cocido y no quiero sobrecocer. Ahora, ya que está eso listo, lo voy a pasar a una licuadora. Es muy importante comentarles que cuando estamos usando algún ingrediente caliente y lo vamos a licuar, es muy importante poner un trapito húmedo o esperar a que se enfríe. Yo les sugiero que se espere a que se enfríe. El vapor quema muchas veces más que el mismo fuego. Vamos a licuar y voy a tener una sopa de frijol deliciosa. Estamos licuando. Sí quiero que quede como puré. Está lista y yo la voy a acompañar por cilantro picado y por mis tortillitas fritas en tantito aceite que están espectaculares. Mientras, voy a ver las propiedades del frijol. Y no se puede ir porque voy a empezar el primer paso de mi arroz con leche. Ahora regresamos. El frijol es una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono, además de ser una fuente de vitamina del complejo B, como son el ácido fólico y la tiamina. Igualmente, proporciona hierro y tiene un alto contenido en fibra. Existen múltiples variedades que se caracterizan por su tamaño, por su forma, por el color de su semilla y por su tipo de crecimiento. En nuestro país existen cerca de 70 variedades de este. Estamos de regreso y bueno, yo siempre, uno de mis platillos, uno de mis postres, prefiero siempre hacer arroz con leche, pero un arroz con leche siempre bien hecho es muy agradable al paladar. Aquí ya tengo lista mi sopa de frijol. Se está empezando nada más a calentar para que esté lista cuando vaya yo a servir. Pero estábamos hablando del arroz con leche pero es que me van a ver varias ollas y van a decir, ¿qué onda con tantas? Entonces, yo puse a remojar el arroz hace 15 minutos y estoy lista para enjuagarlo. Quiero retirar de cualquier arroz, quiero usar agua. Les voy a decir para qué. Necesito quitar el exceso de almidón que tiene nuestro arroz. Esto es para suavizarlo. Y yo nada más quiero que empiece a salir el agua un poco cristalina. Es muy importante moverlo por todos lados. Y está listo. ¡Hola, vecinos! ¡Listo! ¡Mande! 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 ¡Ya es tarde! ¿Ya es tarde? ¡Sí! ¿Para qué? ¡Ya es tarde! ¿Para qué es tarde? ¡Ya hay muchas ollas ahí! ¿Ya verdad? Bueno, vamos a empezar a hacerlo. Niño, voy a empezar a hervir cuatro, perdón, cuatro tazas de agua o cinco tazas de agua están aquí. Cuatro tazas de agua. Voy a poner rajita de canela y voy a usar limón de este amarillo. Es momento de agregarme arroz y lo voy a dejar aquí cocinándolo hasta que esté suave. Me va a llevar como unos 10, 15 minutos. Voy a hacer una reducción de leche. Voy a poner cinco tazas de leche. Voy a usar leche evaporada y voy a usar leche condensada. No quiero dejar ni una gotita de leche condensada. ¿Cómo me gusta la leche condensada? Yo creo que si alguien me pusiera una lata en frente de mí, sí me la acabo. Me encantaría hacer así, ya saben de qué. Así. Y voy a poner vainilla y rajita de canela. Yo aquí tengo una reducción, solo que mi reducción está lista y yo lo único que necesito es que mi arroz esté cocinando para que esté listo en aproximadamente unos 15 a 20 minutos y agregue yo este arroz ya cocido a mi leche. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes les quiero decir los ingredientes. Para mi sopita de frijol negros y especias necesité dos cucharadas de aceite de oliva, una y media taza de cebolla morada picada, dos dientes de ajo picados, una cuchara de jalapeños picados con todo y semillas en esta ocasión o al gusto, una cuchara de comino molido, 900 gramos de frijol negros cocidos con todo y su juguito, dos tazas de caldo de pollo, y ocho cucharadas de cilantro fresco picado para adornar, cremita y tortillitas fritas y está listo. Y para mi arroz con leche al rato le voy a decir los ingredientes. Vamos a un corte comercial y regresamos. Voy a tomar una deliciosa y maravillosa clase de metate, no se lo puede perder y voy a empezar a hacer mi mancha manteles que está espectacular. Yo creo que es uno de los mejores platillos mexicanos que existe y tengo a Elsie Méndez platicándome siempre acerca de la cocina mexicana. Ahorita regresamos. Vamos a un corte comercial. Bien, nada más lo que tengo yo aquí es lo mejor de todo, un hermoso y maravilloso metate. ¿Lo sabe usar? ¿Usar? ¿Y bien pesado? Sí, ¿verdad? Bueno, pues hoy clase de metate. Estamos de regreso y bueno, como lo pueden ver... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Ya! Les vamos al aire. Ah, bueno, ya. Niños, me espantan, como que no me explicas bien cuando entro y me da pena. Bueno, señora, perdón esta interrupción. Pues estamos nerviosos, ya saben cómo es esto de estar así como que en vivo, entonces es un gran problema. Bueno, estoy empezando a hacer mi mancha manteles y les voy a dar unos pasos que yo ya me adelanté. Ya freí mis chuletas, mi maciza y mi chorizo en este recipiente. Ya los retiré, ya los puse acá, los tengo reservados, aquí los tengo y en ese mismo aceite empecé a freír mis chiles, mis almendras, mis pimientas gordas, mis clavos y mi rajita de canela. En cuanto sentí que soltó el aroma, agregué los jitomates y la cebolla y aquí estoy terminando de freír todo esto. Aquí están mis almendras, ajitos y está listo. En este momento yo voy a pasar todo a una licuadora. Me gusta esta parte. Estos platillos son platillos típicamente mexicanos. Me gusta hacerlos, me gusta retomar mi cocina, me gusta regresarme, aunque puedo hacer otros deliciosos platillos, pero hacer los platillos que hacían en la casa realmente es delicioso. Mi rajita de canela, mis jitomates, mis ajos, no quiero dejar absolutamente nada, mis almendras que son muy importantes. La almendra sabe para qué nos va a ayudar para espesar. Mis cebollas, no quiero dejar absolutamente nada. Tomates, vengan para acá esas almendras que se quieren quedar, no se van a quedar. Y voy a licuar todo esto y este caldito que vemos aquí fue el que soltaron todos mis ingredientes. No quiero dejar absolutamente nada. Lo estoy agarrando porque estaba ya a fuego medio y vamos a licuar. Mientras que esto se licúa y latino, vamos a ver México desde sus mercados. Está nuestro corresponsal en Yucatán, Flor Castillo, porque nos va a mostrar cómo se hacen los panuchos y los albutes. Vamos para allá. ¡Otra! La tierra de los mayas, Yucatán, se distingue por la calidez de su gente, pero sobre todo por su amplia gastronomía en la que destacan los tradicionales salbutes y panuchos. El mercado del barrio de Santiago en Mérida es uno de los más preferidos entre los habitantes y turistas por los ricos antojitos que ahí se disfrutan. La preparación es sencilla, con un sabor que representa cultura y tradición milenaria, los panuchos y salbutes son elaborados en cuestión de minutos una vez que tengamos los ingredientes listos. Es fácil, es fácil, es lo que es la tortilla es frita y lo que es el panucho es una tortilla embutida con frijoles, se fríen y pues aquí lo tradicional es el pavo y el pavo y el asal, el pavo en relleno negro. Para elaborar un panucho o salbute primero se fríe la tortilla para después incorporar el resto de los ingredientes. de una forma práctica y sencilla tenemos una probadita de la gastronomía yucateca en un panucho salbúd. Gastronomía llena de variedad sabores y colores que se puede degustar en cada rincón del estado. Desde Yucatán para cocinemos juntos Flor Castillo. Estamos de regreso y bueno la comida yucateca es una de las mejores comidas realmente mexicanas me encanta es muy muy buena y la verdad voy a empezar a ver quién nos debe dar una clase de comida yucateca que vengan se hagan de cuenta un muy buen frijol con puerco voy a invitar al señor manzanero para que un día venga a cocinar conmigo sería un placer miren nada más como nos quedó así que nos quedó nuestro delicioso mole tengo aceite y lo voy a empezar a freír durante unos cuantos minutos le voy a hacer como le hacen las mamás ese ¿a poco las mamás no le hacen siempre así? para que no quede absolutamente nada y eso es la verdad muy bueno que se limpie perfectamente saliculada porque no quiero que se quede absolutamente exacto ahí está lo más rico y aquí lo voy a dejar cocinando por aproximadamente unos cuantos minutos unos 10 minutos y voy a agregar mi caldo ¿está listo? vamos a mover perfectamente y después de unos cuantos minutos me quedó así miren como cambió hasta de tono ya todo está realmente cocido y esto ya está listo unos cuantos minutos más para recibir mis deliciosos ingredientes que son mis chuletitas de cerdo mi maciza de cerdo mi chorizo y las frutas deliciosas para este delicioso manchamanteles pero antes quiero decirles ¿sabe usted usar el metate? el metate es uno de los instrumentos es uno de los utensilios de cocinar más preisqué preispánicos que existen y saben que yo no lo sé usar y tengo clase de metate 1 mi querido ¿cómo estás? hola bien Arturo ¿verdad? sí eso la tienes muy bien ¿y ahora? ¿qué es esto? metates metates ¿pero por qué están en el suelo? porque ahí van van encima del petate el metate va encima del petate ok muy bien ok muy bien ¿no le podemos hacer allí no? no en la cocina no si no no tenemos la fuerza para moler todo ah ok bueno Arturo ahora qué clase 1 ¿qué tengo que hacer? ponerme enfrente sí hincarnos hincarnos sí esto para que no te lastimes las rodillas ay qué lindo no pasa mucho tiempo moliendo ah ok yo espero no pasarme todo el de aquí porque si no si me va a dar un susto aquí podíamos moler tu manchamanteles no me digas ¿por qué no me lo dijiste antes? no me pregunta oh ya no tengo nada que moler pero bueno empecemos ¿qué tengo aquí? maíz sí eso es maíz cacahuasí cacahuasí exactamente y esto es cacao cacahuasí y esto es una mano es metlapil 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 sí así se llama la mano metlapil ok perfecto muy bien ¿y me puedo sentar mejor así? más cómoda? como te sientas cómoda el chiste es recargar el cuerpo hacia adelante para que el peso nos ayude a moler oh ok muy bien ok empecemos vamos a poner un poco de maíz aquí un poquito para mí agarro yo también agarro mi clase sí mi clase de metate ok ya lo puse aquí entonces así lo alzamos lo alzamos ajá lo molen y hacia adelante el chiste es triturarlo y raspar un poco para que vaya bajando ok ¿ves? ¿cómo lo voy a bajar? moliendo los granos como con el molcajete se cura ah ok estamos ahorita curándolo ajá siempre que lo vamos a usar por primera vez hay que ir curando sí siempre hay que pero ya las de que la usamos después ya no ya no ah ok muy bien entonces aquí voy haciendo así ajá se cura como el molcajete ajá ok ¿ahí estoy bien? sí 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 ok maestro muy bien ¿qué más? vamos bien ok y así hay que moler todo ay qué bueno que puse poquito porque otra vez ya me estás haciendo sudar Arturo si vemos aquí este tiene la mano cuadrada ¿por qué? ya es la diferencia de como sea no pasa nada no pasa nada a mí en lo personal es más incómodo porque esto es muy fácil que te saque callo ah ok y claro con esto te saques un poquito más sí 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 ok muy bien entonces señora la verdad esta clase está muy buena muy buenísima dice el hijo tenemos este por ejemplo ajá estos chiquitos los usaban para moler el axiote este es el axiote ay de las barritas de la cochinita este es el que le da el color mira claro el axiote muy bien ok y este también es muy de Mérida ¿no? sí claro muy de Mérida entonces esto lo usaban los tlacuilos que eran las personas que lo molían para teñir las telas ay ah pero qué inteligente muy bien qué bueno que me estás haciendo eso y esto cómo lo hacen también igual igual suben todo este sí es más duro ah sí es más duro que el maíz ah de verdad ay sí está durísimo ay ay no así no uy no no se puede es más difícil está durísimo bueno sigamos con mi clase por ejemplo con el cacao déjame terminar estos tres granos ok espera espera no así ay ya me estoy llevando el dedo oye no está no está fácil hay que tener mucho cuidado ok hay unos que ya tienen trampa este más o menos que los puedes agarrar de acá ah porque sí porque ahorita me está yo llevando el dedo porque derrocé la piedra contra piedra y sí me estaba yo llevando ok ya ¿cómo viste mi molido? bien muy bien y aquí ya tenemos nuestra para bajar ¿esto lo bajó? ¿así? este es de lechugia ah y cae aquí ajá ay qué inteligente lo que es ser burra ¿verdad? ay con cuidado se me está cayendo todo los kilos los kilos imagínate nada más lo que pasaba en esos tiempos o sea cuánto tiempo se la pasaban en la cocina imagínate esos conventos o sea porque las monjas no por ser monjas dejaban de moler en mitad ¿te estás de acuerdo? sí no claro que no ok ya y por ejemplo para el cacao lo que hacían era tostarlo ajá para poderlo pelar ya por dentro la semilla es negra ok y entonces ya tostado lo ponían aquí y le poníamos fuego para que se caliente y se vaya derritiendo y aquí ya cae la pasta claro y la tera se calentaba y que ay quedaba la pasta de chocolate Arturo cuántas cosas novedosas me estás diciendo ya ves yo ayer dije no el jueves pasado dije que siempre se aprende algo nuevo bueno y ahora que vamos a hacer clase 2 ¿qué más? pues ¿cacao? ¿puedo poner el cacao aquí? puedes intentar moler el cacao a ver voy a a ver clase otra vez los ingredientes en la parte de atrás mi mano en frente ¿mi qué? metlapil metlapil mi metlapil aquí enfrente y empiezo a poner granos de cacao sí la empiezo ay miren y la hago como para adelante ¿no? exacto en algunas recetas recetas antiguas nos encontramos que dice hay que bajar por el metate entonces es el movimiento bajar bajar a ver por eso tenemos la inclinación claro hay algunos metates que no están tan inclinados entonces es un poco más complicado ok ¿así voy bien? sí exacto y hay veces que hasta por la misma fricción se empieza a derretir claro sí mira así ya se está empezando a derretir qué maravilla el cacao lo único que me da coraje es que en México no lo hemos sabido hacer muy bien y no es posible que los belgas y los suizos hagan tan buenos chocolates ok entonces ah miren qué lindo me quedó aquí ya esa es la cáscara es muy amargo es como granos de café sí sí amargo o sea como que o sea a chocolate chocolate no sabe sí no al final al final poquito poquito verdad es chocolate exactamente oye bueno y luego de aquí ya lo voy bajando y ya voy a hacer un ladito mi maíz ah no puedo tocar el piso que estoy usando conmigo ahí está y ahora voy a hacer esto esta escobetilla nos ayuda mucho esa es de lechuguilla de lechuguilla que es un tipo de maguey con las hojitas estas muy finitas se secan y ya hacen maguey bueno los mexicanos de todo hacemos algo qué maravilla no puede ser de qué pueden ser los metales otra vez de piedra volcánica eso sí de piedra volcánica de la piedra de cenote yo no he visto pero seguramente debe de haber de piedra de cenote seguramente en Mérida seguramente algún utensilio el gobierno de Mérida que nos invite por favor que nos invite para poder usar esas cosas maravillosas mira nada más se lo quita aquí entonces voy a terminar mi clase haciendo lo que me dijo el maestro poniendo esto de su lugar igual si hubieras molido el manchamanteles aquí empezamos desde lo seco y terminamos con los jitomates o qué lleva llevaba todo eso llevaba cebolla cebolla salmendas llevaba clavos llevaba la rajada de canela hubiéramos empezado con eso las especias la sal como hicimos que hay muy cajete lo más chiquito primero lo más seco lo más seco ah lo más seco pero por ejemplo en ese caso ya estaban medio húmedos o sea como se frió todo estaba todo frito ya ajá podemos empezar por las especias un poco el ajo la cebolla el jitomate al final ya para que arrastre todo y los chiles exacto ah muy bien mi querido Arturo como siempre estuvo padrísima nuestra clase de qué va a ser la siguiente semana la clase de ah no sé qué podemos aprender más podemos hacer nixtamal nixtamal ah hagamos nixtamal aquí para moler la masa aquí en el metate ok ok entonces va a ser clase metate 2 para la próxima semana ok muchísimas gracias Arturo y bueno ahora yo como voy a pararme de aquí me tengo que parar muchísimas gracias estuvo padrísima me encantó ay ya estoy grande ay ya me dije no estaba grande bueno gracias Arturo y yo voy de regreso para ver cómo va mi mancha manteles que está buenísimo qué tal estuvo mi clase no estuvo buenísima me gusta me gusta aprender lo que no sé porque sabes qué pasa que la gente asume que tiene un un metate o un molcajete en su casa y dice nada pues aquí está vamos usándolo vamos a regresar a lo básico no saben qué divertido está yo últimamente he hecho en mi casa salsa de molcajete cosa que no hacía antes desde que vino Arturo y me empezó a enseñar a usarlo bien tengo dos veces que he hecho esa deliciosa salsa de de molcajete y si yo no sé si es psicológico pero el sabor empieza a cambiar en las salsas voy a agregar este choricito y estoy agregando a mi salsa de mancha estoy agitada porque está cansado yo no sé cómo aguantar eran mujeres muy fuertes muy bien alimentadas o algo despasado porque yo estoy así de ay me cansé me cansé choricito choricito la maciza que me gusta muchísimo y voy a dejar que se cocine un poquito la carne no puedo perder este juguito que tengo aquí eso es lo que yo quería está listo ahora sí voy a dejar que se cocine un poquito y mientras voy a darles un muy buen consejo mi querido René ¿qué pasa vecina? ¿te cansaste vecina? falta hacerle mis queridos gente que nos está viendo miren este es el que yo tenía ya listo perdón hicimos juntos ya está empezando a cambiar de color y este es el que ya está ya le puse mi carne y yo ahorita después de este corte comercial regreso para ponerle la deliciosa fruta y terminar mi delicioso y exquisito arroz con leche ahorita regresamos y porque aquí cocinemos juntos mmm nuestro arroz con leche que está quedando buenísimo y el Siméndez platicando con nosotros de la cocina mexicana estamos de regreso y bueno mi arroz está a punto de estar está rompiendo el punto de ebullición y bueno está casi casi listo yo lo voy a tapar ligeramente por cuestiones de televisión ustedes en su casa por favor déjenlo destapado para que se absorba toda el agua y el arrocito nos quede delicioso y yo aquí ya tengo mi reducción de mis tres leches como lo hicimos desde el principio aquí ya está lista y yo nada más voy a terminar de ponerle ya rompió el punto de ebullición ya sazonamos y voy a agregar el resto de la fruta ahora sí no lo voy a agregar antes ni después justo faltando unos 5 10 minutitos antes de servir fíjese muy bien voy a agregar mi fruta ¿por qué? porque no quiero que eso exactamente muy bien París muy bien París lo hiciste muy bien no quiero no quiero que mi fruta se sobrecuesa y nada más me toque por ahí que es que la manzana es más si usted lo gusta puede poner trozos de manzana más grande yo porque esta va a ser mi presentación final y voy a agregar todas mis frutas voy mezclando el plátano ya está listo y ahora me quedó chica la olla sí ya que ya que como Alicia ah como dice me quedó chica la yegua me quedó grande la yegua o como es la canción alguien me quedó grande la yegua ay niños están viendo me faltó jinete válgame esa canción es como de como que de como de paquita la del barrio como ay como de paquita la del barrio René claro durazno y yo ya tengo listo también mis plátanos machos fritos están listos y yo también puedo poner opcional nada más decorando con mi plátano frito o también lo puedo incluir en mi deliciosa receta mmm el arroz está listo casi listo está yo también quiero yo bueno se me está haciendo agua la boca miren nada más que platillo más delicioso con todos los ingredientes que teníamos a la mano me puedo imaginar en esos conventos a las monjas haciendo estos platillos o en las casas esas casas gigantes donde la cocina era gigante y hermana Carmen hermana Carmen a moler a moler me las puedo imaginar perfecto me podría haber gustado vivir en esa época pero para transportarme a esa época voy con el Siméndez porque se se ha preguntado que comían la gente de la clase media en el siglo XIX esto según las crónicas de Guillermo Prieto o mejor hablamos de la olla podrida mira yo creo que eso es algo bien importante a ver dame un minutito va a entrar dedos como siempre a ayudarme mi querida Elsie ahora si te doy la bienvenida hola hola que gusto de verte igualmente bueno ahora si platícame que platicamos bueno vamos a continuar con la historia de las crónicas que Guillermo Prieto nos comparte y dentro de la clase media y de la clase alta se tenía un platillo bien interesante que además fíjate lo que es que esta semana conocí a un portugués que me contó la historia de la sopa de piedra tú te la sabes ay espérame hay que ponerle unas piedras calientes a la sopa no 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 es que no es que necesiten la sopa de Mérida la has visto la sopa de Mérida que las agregan unas piedras a la sopa hirviendo y con eso se cuecen los ingredientes pero es que te voy a platicar la leyenda bueno esto sucede en Portugal y hay dos versiones una que llegan unos viajeros a una aldea o la otra es que llega solamente un fraile a esta aldea y no trae ni a con que comer entonces él pide prestado una olla porque se va a hacer un calvo entonces la gente dice bueno pero como si no trae nada y pone la piedra adentro y le pone agua y prende el fuego y empieza a cocinar y pues todos los aldeanos así como está loquito o que le pasa oiga pero como pone la piedra bueno es que a esto le voy a ir añadiendo los condimentos y esto quedaría buenísimo con unas zanahorias usted no tendrá una por ahí y así fue llenando la olla porque obviamente él no traía nada entonces fue pidiendo todo fue pidiendo de todo y hoy la verdad es que es un platillo famosísimo en todo Portugal que me remonta a la olla podrida que nosotros teníamos en el siglo XIX exacto y que es muy parecida porque llevaba de todas las carnes ternera cerdo liebres conejo de todo de todo tenía y le agregaban verduras y era una sopa muy muy espesa muy parecida a la historia de la olla de la sopa de piedra que yo creo que son esas fusiones maravillosas que nos traen los españoles y por eso nace la olla podrida que en México se llamaba podrida pero es básicamente la misma receta de la olla de piedra que a mí me parece muy interesante como este cuéntanos cómo la hacían a ver cuéntame porque la gente va a decir cuál es la olla podrida yo me acuerdo no es la que se le pone más alrededor no 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 la olla podrida lo único que iba a hacer era poniendo primero las carnes y las ponías y las ponías a cocer todas las carnes y después ibas agregando las verduras que utilizaban los chayotes utilizaban papas utilizaban zanahorias le ponían nabo nabo y col el pobre nabo nadie lo pela oye y es buenísimo y es buenísimo y bueno y en esa época se utilizaba muchísimo pero fíjate que interesante uno como bailando las historias de cómo nacen estas recetas en el viejo mundo en especial en Portugal y cómo vienen a nuestra cocina en el siglo XIX y la trajo en el barco por supuesto en un apuntito y a esos no perdieron los apuntos como muchos políticos exacto y sabes que es muy interesante porque si te fijas muchos de nuestros caldos que tenemos como el mole de olla que existe la vez pasada que hiciste que hicimos aquí la vez pasada bueno por supuesto los pucheros que tenemos que le van llamando de diferente forma dependiendo de la región que son pucheros al final de cuentas exactamente o sea que esta gente en Mérida realmente tomó la historia la receta de lo que los portugenses ya venían haciendo desde hace muchísimos siglos porque esa receta que me comí yo un día me pusieron una piedra hirviendo en el plato y luego yo dije órale que es esto maravilloso o sea plato plato y luego la piedra caliente caldo frío medio crío y luego los camarones y verduritas y se cocinan o sea tan caliente la piedra que se cocinaron todos los ingredientes bueno esa es una versión completamente diferente a lo que es la original yo creo que se le inventó el señor ese de esa de la como se llama de la avenida esta gigante de la costera de no como se llama la carretera la carretera que es muy famosa de Playa del Carmen a Progreso no a Puerto Madero a Puerto Madero no la Riviera Maya esa la Riviera Maya la Riviera Maya yo la Riviera Maya yo dije la carretera no más bien es la carretera es la carretera es una carretera pero es la Riviera Maya bueno yo creo que luego de haber oído y por supuesto hizo así su versión pero lo más importante y que yo estoy viendo aquí es que hoy seguimos comiendo muchos de los platillos que teníamos en el siglo XIX en esas grandes casas y era muy interesante por ejemplo en la olla podrida no te servían todo junto sino que dejaban las carnes en un platón las verduras en otro y esto que te suena no te suena al cocido madrileño exactamente lo que te iba a decir así tenía yo unos amigos que hacían todo diferente y el caldo te lo dejan aparte y tú vas agregando las verduras y las carnes a ese caldo que te sirven por separado entonces ahí vamos hilando las historias de cómo llegan estos platillos a nuestras mesas me imagino que esta historia de esta receta de Portugal pasa a España y cuando vienen los conquistadores a México no las traen y es una maravilla pero que fuimos haciendo nuestras versiones también aquí en México y bueno de ahí muchos de los caldos y de las grandes sopas que alguien hace poco comentaba ¿cómo sabes que de veras este es un buen restaurante mexicano en el extranjero? porque somos los únicos que tenemos sopitas somos los únicos que tenemos sopas siempre en nuestros menús o sea ahora que estuve en Madrid yo decía Dios mi reino por un caldo de pollo una sopita aguada de fideos con morejitas no lo usan ellos porque los caldos allá siempre se han usado separados de las carnes o de las verduras ellos no están acostumbrados a eso y aquí en México la ventaja de poder continuar con estas bueno sobre todo yo te agradezco mucho que estés compartiendo todas estas recetas porque mantienen nuestra historia viva de la gastronomía y eso es muy importante también darle el valor que se merece entonces yo siempre digo que cada vez que alguien hace un cocido o un mole de olla bueno sigue dándole tributo a lo que ha sido la historia de nuestra cocina que me parece maravillosa pues fíjate que eso es como te dije la vez pasada también me encanta retomarlo porque aparte esta no es historia es lo que hacíamos en la casa o sea no son platillos que tenemos hace bueno si son platillos que tenemos hace 200 años pero vienen de generación en generación y bueno ya me tocó hacerlo a mí es arroz con leche que hacía mi abuela ella se le enseñó a hacer seguramente su abuela así es y así la bisabuela entonces llega a mí y bueno me encanta compartirlo o sea me encanta hacer este tipo de recetas porque yo soy lo que soy yo soy mexicana al 100% y esta es la comida que se come en mi casa así es así que sigamos celebrando al siglo XIX comiendo estos deliciosos caldos y estas deliciosas ollas podridas o sopas de piedra exactamente cualquiera que sea la versión reina la semana que entra que vamos a platicar ya para que se comprometa y que si va a venir a ver de que vas a platicar oye yo te quiero platicar de la condesa Calderón de la Barca que bueno no sabes como sufrió esa mujer en el siglo XIX cuando llega a México no me digas buenísima la historia no nos digas nada déjanos en suspenso para que las gentes también se queden así y bueno retomemos la historia gracias por venir me encanta que vengas y me platiques esas historias porque está padre son padres y son divertidos que tal ya supe de donde vienen los cocidos claro y la gente nada más de repente nos comemos las cosas y decimos ay pues ya me lo comí no realmente vamos a saber de donde vienen gracias bueno miren nada más mi arroz con leche está espectacular me encanta y bueno y yo les quiero decir que para mi manchamanteles necesité estos ingredientes necesité un kilogramo de maciza de cerdo en cuadritos unas chuletas de cerdo enteritas 200 gramos de chorizo 6 piezas de chile ancho desvenado 1 tercera taza de almendras tostadas 2 clavos asados y machacados 1 raja de canela 8 pimientas gordas asadas y machacadas 6 pimientas negras de las chiquitas que como las que consumimos diariamente 4 dientes de ajo asados 500 gramos de cebolla mediana asada 500 gramos de jitomate asado en cuadritos 2 tazas de caldo de pollo 2 cucharadas de aceite 2 plátanos machos en rebanadas y fritos 3 manzanas 3 peras y 4 duraznos todo en esto en un cuadrito según su gusto yo como siempre no usé más que sal para sazonar no le estoy poniendo pimienta la pimienta ya la tiene y está casi listo mi manchamanteles para mi arroz con leche estoy a punto de terminar necesité estos ingredientes necesité 6 tazas de agua 2 tazas de arroz de grano largo 6 cascaritas de limón pueden ser 3 cascaritas de limón verde o 6 cascaritas de limón amarillo media cucharadita de sal 5 tazas de leche entera 1 taza de leche condensada 1 taza de leche evaporada 2 rajitas de canela 1 cucharadita de vainilla 3 cuartos de taza de pasitas 2 cucharadas de azúcar canela en polvo y ralladura de limón para decorar y bueno lo único que me falta de poner en mi arroz con leche son las pasitas para que se vayan hidratando la cual va a entrar dedos miren dedos esos dedos hola dedos y vamos a ponerlas en este momento ¿listo? y las estoy poniendo también durante la última cocción porque no quiero que se sobrecuesan es más lo que yo estoy agregándoles es una cocción para que se hidraten estoy a punto el punto de ebullición tengo mis plátanos listos tengo mi mancha manteles que me quedó espectacularmente delicioso y ahora voy otra vez con mi amigo René ¿qué pasa vecina? vecino voto line voto line eso la vecina presentación final de nuestros deliciosos platillos ¡eh! presentación final de nuestro delicioso mancha manteles de nuestra deliciosa sopa de frijol y de nuestro delicioso arroz estamos de regreso y bueno nuestro mancha manteles nos quedó espectacular y vean nuestra presentación que hicimos no por ser un platillo del siglo XIX tiene que presentarlo feo realmente acuérdese que la presentación es lo más importante la comida empieza por la vista luego le sigue el olfato y finalmente el gusto si alguien no ve lindo nuestra presentación va a decir ¡ay! otra vez pero si en cambio vean como nos quedó nuestro delicioso mancha manteles y nuestra deliciosa sopa de frijol es totalmente diferente la presentación a la que usualmente hicimos yo nada más la presenté realmente en un plato más grande puse los mancha manteles y puse los platanitos por separado una cosa muy sencilla y que de verdad a la gente que nos ve que va a probar nuestros alimentos ¡wow! les va a encantar y voy a decir otra cosa se me iba a salir algo pero no y nuestra delicia sopa de frijol con especias que hicimos el día de hoy lo único que hice yo fue poner tantito cilantro picado y freí julianas muy delgaditas de cebolla esas tortillitas tostadas grandes no le van a dar buena presentación en cambio este montoncito que pusimos aquí se ve rico se ve espectacular y a la gente la gusta y nuestro arroz con leche que nos quedó espectacular yo nada más me falta ponerle unas rajitas de canela voy a espolvorear con tantito ralladura de limón amarillo que por cierto está a buen precio y queda delicioso el arroz con la leche que hacía mi abuela me quedó realmente muy bueno en esta ocasión y sabe que a mi se me olvidó traerlo pero antes yo lo hacía en mi caso de cobre que se me olvidó traerlo un día les voy a presentar ese caso de cobre ahí es donde hacíamos nuestro arroz con leche entonces mañana si me acuerdo porque recuerde que soy medio olvidadista lo voy a traer para que lo conozca y ahí hacíamos realmente el arroz con leche bueno voy a decirles que voy a los saludos a ver me falta aquí un saludo importante del amigo de dedos a Carlos Santamaría le mandamos muchísimos saludos y que es nuestro fan saludos a Keila Grisel Serrano verdugo que le encanta el programa y nos ve todos los días en la noche y tiene nuestro libro de recetas Keila te invito al programa para ir a cocinar conmigo ¿te parece? Angelique González o sea Angélica González Guadalupe Margarita Vera Soto Vera no es Vera Soto es Vera Guadalupe Margarita Vera Soto Cristela Cristela así se llama Cristela González Loyo Gabriela Aguilar Maravillas demanda saludos al staff a cabina y etc y ya está lista para vernos Edith Bracho Elizabeth Macé nos pide algo quiero hacer una cena romántica ¿qué me recomiendas? que la dé en la noche que la dé en la noche dice Pancho es muy buena idea hacer una cena en la noche como que sí como que le queda y es cumpleaños de Laura Palomino Ariana Gabriela Yomar Cruz y ya no tengo chistes el día de hoy no tengo chistes atrás atrás que sí aquí atrás a ver ustedes saben qué hace una vaca con un micrófono va cantando qué tonto ¿ustedes saben cuál es la red social que da miedo? el facebook nos vemos mañana miércoles va a estar buenísimo miércoles de post y qué tal que cocinemos juntos cuídense mucho va a estar buenísimo va a estar buenísimo